¡Agua! 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 ¡Calla! ¡Ay, ay, ay! ¡No, llámale! ¡Agua! ¡Sin música! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Uuuuh! ¡Una bulla a los mables muñecos! ¡Cara, muñeco! ¡Agua! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Uuuuh! ¡Agua! ¡Fuñeco no baile sin música! ¡Agua! ¡Esto mío está jodido! ¡No baila sin música! ¡Fuñeco no baila sin música! ¿Y cómo se cae hoy? ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Que espero! ¡Está bien, mucho bien! ¡Me chapeamos! ¡Un margen! ¡Agua! ¡Sin música! Esta es la bendición, esta es el Padre Nuestro Esto es para que no sepan que la luz supera un marido Esta es la bendición, esta es el Padre Nuestro Esto es para que no sepan que la luz supera un marido ¡Ay! ¡Le da un psiquicó! ¡Le da un psiquicó! ¡Ey, sobrino, esa música! ¡Ey, sobrino, la música! ¡Eso está bonito para la computadora! ¡Ey, sobrino, la música! ¡Eso está bonito para la computadora! ¡Eso está bonito para la computadora! ¡Eso está bonito para la computadora! ¡Suscríbete al canal!